The End of the Fucking World, pues esta miniserie que lo está petando bastante, de hecho descubrí hoy, estaba mirando por internet que a uno de los dueños de Netflix dejó caer por ahí que le parecía la hostia en las redes sociales y tal. O sea, yo no sé si un poco para ayudar, porque él ya se estaba dando cuenta de que la gente lo estaba viendo y para dar de bombo y demás, pero bueno, la verdad es que yo la recomiendo muchísimo. Es una miniserie de ocho capítulos, con lo cual no se hace muy larga de ver. En principio se emitió en el 2017, tanto en Netflix, en todo el mundo y en Canal 4, que es un canal británico. Esta miniserie se basa en un cortometraje, también británico, del 2014, que además tiene el mismo director, Jonathan Hentz-Weisdl o algo así, no sé muy bien, porque mi inglés es, mi inglés, mi nivel de inglés es Arapahoe totalmente. Y este corto a su vez se basa en un comic book del 2013, con lo cual ya tiene unos pocos años la historia. Y bueno, la trama de la serie cuenta básicamente como James, que es un chico de creo que de 17 años, que es un chico que cree de sí mismo, que está completamente convencido desde niño, que es un psicópata. Y tiene como esa propuesta a sí mismo, matar a alguien, matar a una persona. Y en un momento dado conoce a una chica que se llama Lisa. Es una tía que está de vuelta de todo, tiene más o menos su misma edad y está completamente convencido de que el mundo apesta, de que todo el mundo es gilipollas. Y se propone conocer a James porque lo ve muy raro, lo ve aislado, lo ve apartado de todo el mundo y cree que puede ser interesante. Y así comienza la historia, ¿no? Se conocen, James decide que, bueno, yo creo que no tiene por qué ser, no creo que sea un spoiler, pero James decide ya al principio de la historia que a Lisa va a ser su víctima. Y así es como comienza esta miniserie de ocho capítulos. Es una mezcla de géneros de road movie, ¿no? Hay un rollo de descubrimiento personal, ¿no? De adolescentes, ¿no? Que es muy típico en otras películas y en otras series. Y es bastante rompedora. Desde luego para hoy en día, desde unos años a esta parte, pues a lo mejor las historias de adolescentes y tal son un poquito más ñoñas quizás. O un poquito más light, esta es bastante usider dentro de lo que cabe en un circuito comercial de peli. No es una miniserie, perdón, de serie B, desde luego, ni nada que se le parezca. Pero es bastante rompedora y ha llamado un huevo la atención. Y no sé, así que comentar más. Tiene un poco el rollo de las últimas pelis y productos de este tipo de los últimos años. Tipo las ventajas de ser un marginado, ¿no? Que es del 2013. A lo mejor tiene un toque algo oscuro como Bajo la misma estrella. Que es otra peli del 2014. Pero no tanto. No tiene ese rollo dramático. Aunque sí que tiene... Desde luego es bastante cruda. Si alguien quiere ver una historia de una road movie de amor adolescente y demás, pues para nada, ¿no? O sea, hay algo de eso, pero desde luego tiene un toque muy europeo, ¿no? Hay cosas que aparecen en esta miniserie que probablemente en un producto norteamericano no aparecerían nunca. Porque no tiene ese rollo light que le meten ese filtro mainstream que le meten los yankees a todos sus productos para asegurarse de que sea de todos los públicos y que tiene ese rollo de pureza y de inocencia que aquí se pierde completamente. Y yo creo que también ahí está bien lo interesante de esta miniserie. Está muy bien. Yo desde luego la he visto, la vi de un tirón y la recomiendo muchísimo. Porque aparte es muy fácil de ver. Ya digo, son ocho capítulos, nada más. Y merece mucho la pena. Sobre todo si alguien es medianamente joven y no está muy cansado de ver pelis de adolescentes que se descubren a sí mismos y todo este rollo. E incluso yo creo que aunque hayas visto bastantes pelis de este tipo, yo creo que esta te puede molar. Para que tú veas una serie del tirón, además tiene que ser buena. Sí, porque a mí me cuesta mucho seguir algo. O sea, yo cada vez la de Altered Carbon, por ejemplo, me está costando mucho verla y con muchas otras series me pasa lo mismo. Y me lo tienen que poner fácil y yo lo que pasa es que ya he visto mucho. He visto muchas pelis, muchas series y tal. Y entonces la historia que viene a contar esta miniserie en realidad, en la historia de las series y de las películas y del cine, tampoco es tan nueva. Gira un poco en torno a preguntas y a disquisiciones que se han hecho en el cine sobre todo y en televisión en los últimos, yo qué sé, 20 años, 30 años. Desde los 50, 60 en realidad. Entonces, si has visto mucho, lo digo porque lo he visto ya en alguna crítica a esta serie. Dices, joder, es que vuelven un poco sobre lo mismo, es que este rollo ya se ha contado más veces. Y es cierto, pero yo creo que se puede disfrutar igual. Y sobre todo, si no has visto mucho, si eres un tío o una persona más o menos joven, yo creo que lo vas a disfrutar. Y yo creo que en general se puede disfrutar igual. Porque está muy bien hecha, los chavales, los dos protagonistas lo hacen de puta madre, Alex Lauter, creo que se llama, y Jessica Barden. Que son dos chicos que sobre todo han hecho productos británicos. Han hecho alguna cosita, me parece, producción, alguna cosita americana y canadiense, pero sobre todo productos británicos. Y entonces, a lo mejor, el gran público en general, en el mundo, no son del todo conocidos, pero lo hacen de puta madre. Bueno, yo sobre esta serie la vi porque básicamente mi entorno hipster la había visto y hablaba mucho de ella. Sí, sí, sí. Y al final, cuando la vi, dije, efectivamente, esto es hipster la serie. Porque sí que tiene un tono totalmente alternativo. Y yo la verdad es que me produjo sentimientos encontrados. Porque la verdad es que había escuchado hablar tan, tan bien de ella, que igual al final me dejó un poco frío porque, no sé, yo la premisa, no sé cómo decirlo, no me sale la palabra. Pero mi valoración es que esto, si hubiese sido una peli, hubiese estado mucho mejor. Es posible, sí. Al final es una persecución hacia adelante de dos personas a las que, digamos, rechazan el mundo tal y como es, o tal y como se lo han mostrado. Y, no sé, es como que dos adolescentes que prenden una huida un poco hacia ninguna parte. Sí que tienen un objetivo, pero su premisa es que le den a todo. De hecho, es así un poco el título. Y eso, tiran para adelante con lo que se encuentran. Y yo creo que llega un punto en que, digamos, que se alarga un poco la escapada. Porque creo que nada para una serie, ya menos mal que son ocho capítulos de 20 minutos al final. Porque al final es poco una peli larga. Son tres horas de contenido, quiere decir. Es una peli larga. Sí que, por ejemplo, los actores y los personajes en sí son bastante increíbles en general. O sea, a mí, por ejemplo, la parte de las policías me sobraba bastante. Y salvo eso, sí que no le encuentro pegas muy a mayores. Aparte de un poco lo surrealista que es sobre todo el personaje del chico. No sé cómo se llama ahora mismo. Aunque sí que yo, personalmente, sí. Entre los dos, entre el chico y la chica, yo creo que es el que más y mejor evolución tiene. Porque pasa de un poco de ser alguien que quería matar. De hecho, es eso. Había matado animales y tal, pero él quería dar el paso grande. Porque realmente, al final es un poco... Yo creo que ese acto de matar era un poco el acto de amor que necesitaba. Porque realmente el hecho de que le faltase una madre y que a ella le faltase un padre, es que no sabía. Les faltaba un poco la contraparte de una pareja. Sí. No creo que sean tal. Y por eso no están adaptados a su vida en sí. Y eso. Uno era... La chica era un poco pasar de todo y tal. Y el chico era matar. Ah, sí. Sí. De hecho, el... Sí. No, iba a decir que el chico, de hecho, cree que es un psicópata. Pero en realidad es un poco lo que dices tú. O sea, son dos personas que le faltan referencias porque su entorno se ha convertido en básicamente una mierda. Y entonces ellos... Además, a mí me mola el hecho de que al principio tú crees que son ellos los que son lo peor, ¿no? Porque se salen de los esquemas sociales. La tía cree que toda la gente que le rodea es como muy estúpida. Entonces tú crees que los más rompedores y los más outsiders van a ser ellos. Pero poco a poco se va escargoando en la vida de los adultos que nos rodean. Las policías, el padre de él, la madre de ella, la pareja de la madre de ella, el padre que encuentran luego. Porque estos dos están intentando buscar respuestas, ¿no? Y están buscando referencias en su vida. Y van descubriendo, y la serie poco a poco va descubriendo que la gente adulta tiene tanta o más mierda detrás que ellos. O sea, al final lo que vas descubriendo es que la vida es un poco eso, ¿no? A mí no me mola mucho las historias con moraleja. Pero soy de los que piensa que hay historias que tienen algo... Hay una especie de moraleja implícita, ¿no? O que tú como mínimo puedes sacar conclusiones. Y algo que me mola de esta historia es que un poco la conclusión o una conclusión que puedes sacar es que ellos mismos se van dando cuenta que los adultos poco más o menos han intentado sobrevivir igual que ellos. Y lo que a ti te parecía que los dos protagonistas eran los más bichos raros de toda la historia, vas descubriendo que van descubriendo adultos que tienen un montón de porquería detrás y que más o menos han intentado sobrevivir y que estaban igual o peor que ellos, ¿no? Y ellos poco a poco son los que van encontrando su sitio. Como dice Cove, pues se encuentran el uno al otro. Él más o menos se va dando cuenta de que realmente no es un psicópata, ¿no? Y ella va descubriendo gente empezando por él con la que parece que encaja. O sea que es una miniserie que solo tiene ocho capítulos, pero que en realidad da para mucho. Yo creo que es una historia que tiene mucho detrás. Y la serie, o sea, decís que es una miniserie, dura muy poco. ¿Y la historia concluye o da pie a más temporadas? Vale, vale, vale. Es una pregunta interesante. Yo soy de los que piensan que esto se podría continuar, pero... A mí no me gustaría que se continuara. Sí, hay varias escuelas de pensamiento. Hay gente que cuando ve estas cosas quieren que terminen. Porque puede ser un gran error continuarlo. Claro, claro. Y es cierto, ese riesgo existe. Pero yo creo que tendría posibilidades de hacerse una segunda parte. Pero evidentemente el riesgo de cagarla existe. Bueno, yo es más porque, quiero decir, me parece que el final abierto también dice bastante. Es un poco lo que te hace, lo que te hace, sabes, el quedarte con las dudas te hace pensar y te hace... Quiero decir que no todas las historias tienen un fin y eso también es un fin en sí mismo, ¿no? Somos conscientes de que estamos demasiado acostumbrados a que sí, fueron felices y comieron perdices o no. Sí. Pero quedarnos con las dudas nos jode y que te deje con eso también mola. Mola mucho. A mí personalmente me gusta más así. Y me gustaría que no hicieran nada más. Si realmente hubiese continuación, creo que el mensaje de esta temporada se perdería. Completamente de acuerdo. Por eso yo... Mira que me ha encantado ver la serie. Y si queréis hablar un poco también de lo que me ha parecido a mí, pero no me gustaría que hiciera una segunda temporada. Es como esta... ¿Cómo se llamaba esta serie? Ah, por trece razones. Sí, sí. Que se supone que la serie... O sea, termina la serie, ya cuentan las razones, pero había... No sé si es verdad, pero se decía que iba a haber segunda temporada. Sí. Que no tenía mucho sentido. Es un poco diferente porque digamos que la segunda temporada de trece razones va a ser en otra... Otro instituto, con otra gente. Ah, va a ser otros personajes. Como American Horror History, ¿sabes? Que va a ir de otra cosa. Ah, bueno. Sí, sí. Y bueno... Creo, no, no. Estoy mintiendo. ¿También? Pues yo me fiaba de ti, completamente. Es que va a ir... Yo... Bueno, esto no es spoiler, porque se había hablado, se había salido noticia y tal. En la segunda temporada va a ir sobre un tiroteo en un colegio. Pero va a ser en el mismo colegio con los mismos personajes. Ah, bueno, vale. Tiene sentido. ¿Y le van a cambiar el nombre o va a haber trece razones por la ciudad de adelante para escribir ya los otros personajes? Se va a llamar la solución de Donald Trump. Sí. Ese vale. Una vale para ti, otra vale para ti. Bueno. Sergio, ¿querías comentar lo que te había parecido la serie a ti? Bueno, sí. A ver, yo creo que con lo que habéis comentado se ve bien la serie. Pero sí que me parece que lo que decías tú de que es hipster la película, si bien a mí me ha encantado, me parece que es completamente verdad, pero me parece que la han conseguido hacer muy bien. Han conseguido hacer una serie que es súper postmoderna y súper hoy, que asco la vida. Pero le han conseguido equilibrarlo perfectamente con el punto de humanidad y de no quedarse en el partido. Hay un desarrollo de personajes. Entonces, el tema de la moraleja a mí también me jode un poquillo porque me parece que puede acabar siendo un poquillo en plan, ay, todos somos humanos a pesar de que quieras matar a alguien. Pero sí que es verdad que me parece que consigue un equilibrio muy difícil y que lo hace muy, muy bien a varios niveles. Eso. Tienes un poco el tema adolescente de Nadie me comprende y el tema postmoderno de todo es una mierda. Pero al mismo tiempo tienes eso, la humanidad y de cómo la evolución del personaje y el descubrimiento personal. Y luego el tema del viaje. Y eso. Me parece que lo clava. Pero sí, sí que es verdad que yo, a mí también me encantó porque la vi, o sea, creo que fue al par de días de que saliera Netflix y estábamos comiendo aquí en casa y la pusimos. Y fue, ah, mira, vamos a ver esto. Como podíamos haber puesto un drama coreano, ¿sabes? Y nos la vimos en ese mismo día. O sea, que sí. Sí, te la puedes ver seguida y sin ningún problema. Si tienes tiempo. Claro, claro. Era un sábado y fue del tirón. Y yo creo que lo mejor es verla sin intentar el hype, a pesar de que ahora aquí hemos hablado de que es la hostia en vinagre. Pero bueno, que está bien, que está bien. Bueno, me la voy a llevar para el gimnasio entonces. Sí, sí. Y además lo que decía Sergio es muy interesante de esto de que es muy postmoderno. Pero en realidad a mí, y de hecho lo he empezado a leer hace poco, hay un discurso ahora que dice que lo más postmoderno es cagarse la postmodernidad. Y también hay algo ya de esto, ya empieza a haber algo de esto en el primer capítulo. La escena del móvil, no voy a decir qué pasa con un móvil, de la chica, ya empieza a ser un poco eso ya. Ya empieza a ser cagarse en las redes sociales, ya empieza a ser, ahora se dice, ¿no? De los milenials que se están alejando de determinados tipos de redes sociales, que muchos ya no tienen ni televisión en casa, que sí, es un poco hipster. Quizás, quizás, voy a decir una burrada, pero quizás los hipsters tenían razón ya hace varios años cuando se estaban alejando un poco de todo esto, a lo mejor por postureo, pero indirectamente estaban acertando. Y yo creo que hay algo de esto en esa serie. Un poco de cagarse en los esquemas modernos, en encajar en la sociedad. De hecho, la chica habla varias veces de ese tema, ¿no? De la gente que encaja, creo que lo dice literalmente la serie, dice, la gente que encaja no es de fiar o algo así, dice. No me gusta la gente que encaja. De hecho, por eso se acerca al protagonista, porque está ahí alejado, comiendo solo o tal. Entonces hay un poco ese rollo y hay una crítica un poco suplivacente a la sociedad actual, que al final no deja de ser algo muy... se puede convertir, puede acabar implosionando, puede acabar convirtiéndose en algo muy mainstream, ¿no? Cagarse en la propia sociedad actual. Es muy curioso, o sea, es mola que una miniserie de ocho capítulos dé para tanto. Ya veis.